Para beber guarapera Para beber tu sabroso guarapo Y después donde vas, guarapera donde vas Para beber guarapera Y tu sabroso guarapo Para beber tu sabroso guarapo Baila Norita En Quilinoise Música Para beber guarapera Y tu sabroso guarapo Para beber guarapera Y tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera Para beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera Para beber tu sabroso guarapo Y después donde vas, guarapera ¿Dónde vas? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.